Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. En el salón auditorio de la dirección de policía del departamento de Itapúa, se han reunido los jefes de comisaría para organizar despliegues de los uniformados para las manifestaciones en la ciudad. Efectivamente nosotros estamos realizando una reunión y planificando trabajo o servicio con los jefes de comisaría, coordinando y escuchando el parecer de cada uno y así hacer una buena planificación referente a las manifestaciones que se están realizando en el departamento de Itapúa. Hasta el momento no se registraron inconvenientes, esto habla también de un buen trabajo de la Policía Nacional Comisaria. Así mismo es, ningún incidente hasta el momento referente a las manifestaciones y eso gran parte se debe también a la ciudadanía que le escucha a su policía y al policía que va acompañando, porque nosotros nuestra misión es acompañar y garantizar el derecho del ciudadano de realizar su manifestación de manera pacífica. ¿Estos comisarios se dan en distintas partes del departamento, verdad, las manifestaciones y el acompañamiento de la Policía Nacional? Se dan en distintas partes del departamento y en distintas partes. Comisario, ¿qué es lo que están debatiendo? ¿Es un organigrama de trabajo? ¿Tácticas? ¿Qué es lo que se está dando? Sí, un organigrama y la cobertura en los diferentes puntos y la responsabilidad de cada jefe de grupo. Entonces estamos debatiendo y cómo encarar en caso de que quiera ocurrir un incidente. ¿Y estar preparado para actuar? Y nosotros siempre estamos preparados para tratar de evitar que ocurra un incidente. Eso es lo que nosotros queremos, evitar, prever y ojalá que no ocurra incidentes. En diferentes puntos del departamento de Itapúa, también ciudadanos autoconvocados elevan sus voces en protesta a algunas gestiones del Estado paraguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!